Una fiesta de estudiantes de la Universidad de Guanajuato se salió de control por el consumo de bebidas alcohólicas y alertó a los cuerpos de rescate, luego de que el número de emergencias 911 recibió varios reportes de ayuda para atender a una estudiante supuestamente herida. Los elementos de protección civil vieron que muchos de los estudiantes se encontraban en estado de ebriedad, ya que estaban tomando agua de sabor mezclada con mezcal, mejor conocida como agua loca. La mezcla la hicieron en un tinaco con capacidad para más de 500 litros, por lo que al percatarse del exceso, los elementos dieron por terminado el evento, realizado el jueves pasado.